Es Freddy Trini mi amor, I love you Eres la mujer de mis sueños, siempre te he visto desde lejos Y yo quisiera hablarte, aunque sea un momento Cuanto quisiera yo decirte, que eres más bella que una flor Por ti suspiro y me desvelo, quiero tenerte corazón, corazón, corazón Un hombre como yo, desesperado y enamorado Daría lo que fuera en este mundo, por tenerte a mi lado Corazón Un hombre como yo, desesperado y enamorado Daría lo que fuera en este mundo, por tenerte a mi lado Corazón, corazón Cachucho Records, es Freddy Trini Mi deseo es amarte, y tenerte junto a mi Y darte toda mi vida, para hacerte muy feliz Eres todo para mi, mi razón de vivir Ven y acércate a mi lado, y vivamos hasta el fin Hasta el fin, hasta el fin Un hombre como yo, desesperado y enamorado Daría lo que fuera en este mundo, por tenerte a mi lado Corazón, corazón Un hombre como yo, desesperado y enamorado Daría lo que fuera en este mundo, por tenerte a mi lado Corazón, corazón Un hombre como yo, desesperado y enamorado Un hombre como yo, desesperado y enamorado